Elámbito.com Esteban, cada vez es más insistente la información que viene de Argentina del independiente público servicio ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Qué tan cerca está? ¿O usted va definitivamente a continuar en el mundo? Sí, es serio me han llamado al entrenador me han llamado al club y bueno, yo le he transmitido esa información a Junior, esperemos y acá está mi representante con la propuesta y arreglando las cosas, mi intención y siempre mi deseo es quedar en Junior y eso se ha habido reflejado en el título en conseguir cosas importantes con la institución y bueno es tratar de llegar a un acuerdo y que todas las partes queden bien pero siempre mi amor por Junior va a estar, está y quiero trabajar siempre para darle mucha alegría a mi familia y al hincha Rojo Blanco ¿Por parte de Independiente se ha realizado una oferta importante? Sí, sin duda ha sido importante ellos quieren en la intención de ellos es armar un buen equipo es pelear cosas importantes y bueno esperemos que ya esto se arregle y que pueda yo seguir dándole mucho fútbol a Junior y muchas alegrías ¿el técnico no lo ha llamado a usted? ¿he hablado con usted? Sí, he hablado con el entrenador es una persona muy respetuosa muy capaz un entrenador que es uno de los mejores de Argentina y me quiere tener en su fila por algo es porque venimos haciendo las cosas bien con Junior he tenido dos o tres propuestas más que no he aceptado pero bueno ya esta sí es muy seria y lo más importante es que mi corazón está aquí y quiero dar todo por la institución ¿y a usted le presta atención en esos comentarios que digo que va a jugar independiente cuando usted tuvo un pasado por Racing? Bueno yo la verdad que no le debo a nadie siempre donde he ido he dado lo mejor de mí he retribuido con buen fútbol con goles y por amor a la camiseta que me he puesto así que yo siempre he demostrado mi nivel mi categoría y mis compañeros con que he estado o ex compañeros lo saben así que siempre por encima de todo está el respeto y el ser un profesional en todo sentido ¿Cómo sería esa sensación de volver a Argentina teniendo usted un paso importante para allá donde es muy querido y en donde se espera muchas pinchas de muchos equipos nos quieren para la lucha Argentina es un país muy amoroso quieren mucho a los jugadores de nivel y bueno la verdad que siempre que voy allá es como mi segunda casa porque me atienden muy bien me quieren y me lo demuestran eso es sinónimo de alegría para mí y para mi familia gracias elambito.com